¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Balam Comic, donde les presento mis dibujos y estos grandes audios y estas grandes entrevistas con grandes maestros, grandes dibujantes. Y el día de hoy tenemos a Carlos Fabián Villa, él es un dibujante de X-Men ahí en Marvel, así es, y nos va a contar absolutamente toda su historia. En verdad no se la pueden perder, pero antes de pasar aquí a la entrevista, la charla tan amena con Carlos, pues déjenme decirles que por favor me sigan en mis redes sociales. Estoy en todos lados, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Twitch, en todos lados como Balam Comic y por supuesto pasar a balamcomic.com y descargar de manera gratuita las Popeyas Girls, que es mi primer cómic. Así que por favor, y si gustan, también está la posibilidad de apoyarme con alguna donación ahí también en balamcomic.com. Y algo importante, ahí en mi canal de YouTube, sí, ahí estoy en YouTube subiendo videos todos los días, dénse una vuelta y suscríbanse. Me van a apoyar bastante. Ahora sí, vámonos con la entrevista con Carlos Fabián Villa. ¿Cómo empezaste a dibujar, hermano? ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame esa historia. Empecé, pues, básicamente como empezamos todos nosotros, ¿no? O sea, agarras un lápiz de niño y empiezas a rayarle en los cuadernos que te dan. Algunos de nosotros tenemos facilidad, otros no. El camino es distinto, ¿no? O sea, todos agarramos un lápiz cuando éramos niños y nos pusimos a rayar, pero pues algunos tenían un poquito más de facilidad, otros no. Yo siempre que hacía algo, pues no, o sea, clásica, ¿no? De niño así de que, ay, mira, pues qué bonito lo que hace el chamaco, ¿no? Pero seguí haciéndolo, seguí haciéndolo, seguí haciéndolo. Y mientras crecía, pues veía que sí hacía mi trabajo, o sea, los dibujos que yo hacía estaban mejor que los de los demás. Entonces, pues, obviamente, pues eres el niño, ¿no? Que dibuja del salón, ¿no? Y le piden los dibujos de los personajes de las caricaturas, de lo que estamos viendo en aquel entonces. Los caballeros zodiacos, Dragon Ball. Todas las caricaturas que veíamos de los Thundercats, etc. De ese rollo, pues todos los chavos me pedían un dibujo. Entonces, pues como que yo me hice a la idea de que yo era el niño que dibujaba, ¿no? Entonces era como una de mis cualidades cuando estaba chiquillo. Y luego lo dejé de hacer después de un rato de dibujar, dibujar, dibujar. Porque no pensaba que fuera yo a vivir de esto. No lo veía como una carrera viable, pues. Pero, pues, siempre fui creativo. Siempre fui más inclinado a buscar, pues, trabajar algo de eso. En algo de eso. Me metí a carrera de diseño. Me metí a carrera de diseño gráfico. Y después me metí a trabajar en un periódico como diseñador editorial. O sea, vi que, pues, en mi pueblo, bueno, en mi ciudad. No es pueblo, es una ciudad. En el municipio de Hermosillo. No iba a vivir de ilustración. Pero, pues, después de estar explorando distintos foros de internet. Y mostrando mi trabajo en línea. Pues, vi que sí había gente que estaba dispuesta, ¿no? A pedirme dibujos por internet. A pagarme por internet. Y después de ahí, pues, ya dije. Ah, bueno, pues, al diablo con esto del diseño editorial. Que no es lo mío. Y me puse a dibujar. Y después de ocho o nueve años en estar jodí, jodí, jode. Tratando de buscar una carrera en esto. Pues, al fin, pues, creo que ya tengo una. Ya tengo una carrera. Entonces, ahora sí ya puedo como que agarrarme de ahí. Y decir que sí se puede vivir de esto, ¿no? Wow, qué padre historia, mi hermano. Oye, ¿cuál era tu caricatura favorita en ese entonces? Uh, pues, varias, ¿no? ¿Cuántos años hacías tú? Yo, treinta y siete, bro. Treinta y siete. Pues, somos más o menos de la misma edad. Entonces, probablemente lo que te gustaba a ti. Me gustaba a mí en ese entonces, ¿no? Toda la barra de caricaturas del Canal 13. El TV Azteca, que era antes el... El... En donde pasaban las caricaturas que me gustaban. Pues, los cabellos Zodiaco. Thundercats, He-Man. Ah, pues, era súper fan de He-Man, de todos los monitos. Pero la caricatura sí, o sea... Lo que más me marcó son los caballeros y Dragon Ball en ese entonces. Y luego ya después, pues, algunas otras, ¿no? Batman, la serie animada. Los... Los X-Men, la caricatura de X-Men. Eh... Y, pues, ahorita estar trabajando en un cómic con un personaje de X-Men. Pues, es como... Órale, círculo completo. Pero todavía no hago a los X-Men originales. A los del grupo... A los del grupo que a mí me gustaba. Pero estoy en camino de... Ojalá... Ojalá los pueda hacer más adelantito. Ojalá, hermano, llegue ya esos grandes X-Men. Oye, bro. Este... Sí, ya me acordé de todas las caricaturas, en verdad. Oye, mi hermano. Y en materia de cómics. ¿Cuándo llegaron los cómics a tu vida? ¿Y qué? ¿Cuáles eran tus favoritos? Pues, mi mamá me compraba cómics cuando estaba chiquillo. Y... Creo que los primeros que me compró fueron... Eh... Pues, de los X-Men, de hecho. Algunos de los X-Men me compró cuando estaba chiquito. Y... Me compró... Este... Me compraba, pues, Batman. Me compraba... Me compraba, pues, de los clásicos, ¿no? Superman, Obraña y todo. Entonces, me acuerdo que me compraba... Me compró los de... Los de Spider-Man con el traje negro. Fue uno de los primeros que me compró cuando... Cuando tenía el... En la saga del simbiote. Y... De ahí... De ahí me agarré y empecé a leer... Empecé a leer cómics. Y luego después... Me alejé bastante de los cómics. Como cuando tenía... 10, 12 años. Y... Pues, ahora estoy de vuelta. Pero siempre, desde chiquitos, eran los que me... Los que me compraba. A mi mamá. Y ahorita, pues, ya me compro los míos, ¿no? Excelente. ¿Qué te compras ahorita, mi hermano? A ver, cuéntame. Pues, estoy viendo todo lo que me gusta. Todo lo que... Todo lo que puedo agarrar de referencia... Para, pues... Mejorar mi narrativa. Mejorar mi... Mi dibujo. En cuanto al estilo que se me pide en Marvel. Y estoy leyendo... De varios. Pues, estoy leyendo cosas de Image. Cosas de... De Marvel. Cosas de DC. Últimamente, pues, los... El último que me leí de DC es el Heroes in Crisis de Clayman. Y este... Tom King. Muy bonito el arte de Clayman. Está bien padre. Me gusta mucho la forma en la que dibuja Superman y Batman. Super... Heroicos. Y... Estatuesque. Es la palabra así como... Se ven como superhéroes. Pues, no se ven una... No sé si ubiques el dibujo de Clayman. Pero es muy padre. Pues, el arte de él es... Este... Hace que los superhéroes se vean como superhéroes, ¿no? La saga que ahorita tienen de los X-Men. Porque, pues, es como el referente ahorita del arte de Pepe. La raza es el... Uno de los que a mí más me gusta de los que están ahorita vigentes en Marvel. Y haciendo cosas superinteresantes. En... ¿Qué más? Esos de los dos. De... De Marvel y DC. Y tengo otros libros que ahorita no me vienen a la mente. Pero sí. Sí me han aventado bastantes nuevos títulos. Ah... Ah, el Spider-Geddon. También de Jorge Molina. El número uno que acaba de salir. Este número 90. Muy padre también el arte de Jorge. Ah... Y... Pues... Viendo anime, manga, películas. Todo lo que pueda ser como... Super inspirador. También saliendo y conociendo nuevos lugares. Para meterle... Pues, cosas interesantes al cerebro. Que no nomás todo sea... Eh... Arte... Digerible y pop. O sea... También tratando de meter nuevas experiencias en mi cabeza. Hace poquito fuimos a Nueva York. Mi novia y yo. Mi novia Stephanie. Y... Pues, nos la pasamos muy a gusto. Muy padre. Pues, tratando de... Pues, seguir metiendo las experiencias nuevas. Más a la cabeza para poder seguir haciendo cosas nuevas. ¡Wow! ¡Qué interesante, mi hermano! Buen consejo eso de... De salir de nuestra burbuja, ¿no? Porque a veces los dibujantes nos encerramos mucho en nuestra burbujita. Pero sí es muy bueno el salir y el estar observando. Y creo que como dibujantes, de repente llega un punto en que vemos al mundo ya de otra forma. ¿No crees? Sí. Sí, pues... Eh... Mucho del arte... El... Bueno, todo el arte que hacemos es la forma en la que vemos al mundo nosotros. Pero, pues, con las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Con nuestra habilidad, con nuestro talento, con nuestra dedicación de hacer las cosas, pues, que se vean interesantes y padres. Y esa es la materia prima del artista, pues, ¿no? Lo que tiene en la cabeza. Esa es la visión personal de cada uno. Es lo que pone en el papel. Eso es lo que hace interesante a un artista, ¿no? La forma en la que plasma su visión del mundo. Así es, hermano. Oye, hermano, ¿y durante tu formación recuerdas algo que te haya dificultado? Anatomía, perspectiva, narrativa... ¿Qué onda con eso? Pues, siempre son difíciles. No, no es como que ya se me haga súper fácil, ¿no? Pero hay algunas veces que sí puedo encontrar un ángulo interesante en lo que estoy haciendo. Algo que me guste. Algo que exprese bien la historia. Siempre es una búsqueda constante por encontrar ese ángulo interesante. Esa forma de contar la historia de la mejor forma posible y que se vea bonito el dibujo. O sea, no es algo que se me haga fácil ahorita. O sea, es difícil todo el tiempo, pero le buscas, le escarbas y... Hasta que por fin dices, ah, ok, con esto sí me puedo quedar. De hecho, eso es lo que estoy haciendo ahorita en la asignación que tengo. Primero, antes de hacer las páginas a detalle completo, se hace un boceto rudo de la página. Y ahí se crea la narrativa. No se pasa directamente al detalle. Entonces, esa etapa es súper, súper importante para poder tener una página interesante. Si se ve bien desde esa parte del proceso, muy probablemente ya cuando le hagas a detalle y se vea con toda la intención de todo el acabado que quieres, pues se va a ver mucho mejor. Pero antes de hacer la primera página que ahorita estoy diciendo para el número 4, pues hice otros dos intentos que no me gustaron. Y ahora ya con este intento ya me está gustando y ahora sí ya puedo decir que ya puedo pasar a la siguiente fase. Oye, bro, ten, perdón, perdón, no, adelante, adelante. No, ya, ya, eso era lo último que iba a decir, que ese es el, 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 lo que se me dificulta es lo que acabas de decir, o sea, encontrar como esa, el, el, la primera, la primera parte del proceso, como el bocetaje y la, 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 encontrar esa energía que le quieres dar al trabajo final, siempre es difícil, pero también lo disfruto muchísimo. Y, y me gusta mucho hacerlo. Sí, claro que sí. Oye, hermano, me surgió una curiosidad, ¿hay mucha corrección? O mandas tus, esos bocetos, esos layouts a corrección para esas grandes editoriales? Sí, claro, se manda primero a corrección para ver qué, qué te dicen los editores, pero fíjate que muy poquitas veces me han dicho, corrige esto, corrige el otro, han tenido poquitas notas, poquitas notas en cuanto al trabajo que, que me han dado. Guau, sí, sí, claro. Y este, y fíjate que esto es lo que me estaban diciendo, este primer paso que, que nos comentas, o que me comentas, y me lo estaba diciendo precisamente en IT, allá en, en la Legión, porque les compartí unos dibujos, y precisamente eso me dijo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que trabajes más con ese boceto preliminar, con esos layouts, para que antes de, de ya dar detalles. Así es, interesante. Sí, es una parte súper importante, porque, pues, todos los artistas, ¿no?, queremos ya tener como que, pues, esa página súper fregona que, enmarque las habilidades, ¿no?, y el nivel de detalle que podemos hacer, pero, en realidad, lo, lo, la parte más importante de, en el proceso narrativo, es saber contar la historia bien, a través de una secuencia, entonces, esa, esa, esa situación de, de, de saber contar, bueno, hay veces que ya sabes contar la historia bien, ahora el siguiente paso es hacer esas, esas, esas viñetas, lo más interesante posible, lo más visualmente atractivas, para que la gente le den ganas de leer lo que sigue, pues, porque puedes tener tu narrativa padre, ¿no?, decir así, ok, esto lo que hice se entiende, pero se ve lo suficientemente interesante, se ve lo suficientemente padre, como para que la gente siga leyendo el libro, porque probablemente puedes tener la historia bien desarrollada, pero, pues, la neta no se ve, no se ve bonito, pues, no se ve interesante, no se ve padre, y tienes que pegarle como que ese extra, ese punch extra, para encontrar ese, ese, ese dibujo, o ese ángulo de cámara, en el dibujo, que se vea mejor, que se vea más padre, para que la gente diga, oh, y a ver qué sigue, y a ver qué sigue, y a ver qué sigue, eso es, ese es otro de los trucos que, a través del tiempo, pues, como que, pues, vas encontrando interesante, y vas encontrando como que ese punto, ese punto medio de, 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 de narrativa y atractivo visual en cada página. Sí, así, así es, hermano, así es. Oye, brother, cuéntame un poquito más de tu trayectoria, qué vino después del periódico, todo eso, porfas. Ah, pues, mira, pues, es una historia bien chistosa, porque, cuando estaba en el periódico, empecé a postear mis dibujos en internet, ¿no? Entonces, empecé a postear en DeviantArt, porque, pues, ahí veía que, en ese entonces, en el 2008, era cuando algunos artistas que me gustaban mucho, los empecé a seguir, y empecé que veían a postear su trabajo en internet, desde hace, pues, ya, un tiempo ya veía, ¿no? O sea, en la carrera, cuando estaba en la carrera, empecé en la carrera, del 2000, del 2004 me gradué, pero todo ese tiempo estuve viendo arte, ¿no? De gente que, que posteaba en internet, que, que posteaba su trabajo en, en DeviantArt, y en otros, y en sus páginas personales. Me acuerdo mucho una tarde que me fui a la biblioteca, al, bueno, al centro de cómputo de mi, de mi universidad, y descubrí, eh, a varios artistas, entre uno de ellos, a un, a un chavo que, ya no he visto que haga algo nuevo, pero me gustó, así, me impactó increíble todo lo que hacía, que se llama Randy Salvión, y él hacía algunos trabajos de Final Fantasy, unos fanarts, y que estaba haciendo otras cosas, y me, me, me impactó mucho su trabajo, y dije yo, ¿cómo le hace, no? O sea, yo quiero, yo quiero saber cómo hace eso, y otros amigos, me acuerdo que llevaban los cómics de Yo Madureira, y este, y los, los colores que hacía este chavo, Liquid, que les, que le coloreaba Yo Madureira, dije yo, a la torre, pues yo quiero aprender a hacer eso también. Entonces me metí a Intermedia a ver tutoriales, este, ya sabía inglés para entonces, entonces eso me, me ayudó muchísimo, y es uno de los consejos que le doy mucho a la gente, que aprendan inglés para que tengan acceso a toda esa información, y puedan ustedes aprender, a hacer todo lo que hacen los artistas, este, porque la mayoría de la información de cómo hacer esto, es, es, está en inglés, entonces eso es una llave súper interesante, a, una, una llave a, a, a todo ese mundo, ¿no? Entonces, eh, después de, de, de inspirarme por todo lo que hacían los otros artistas, pues, me puse yo a, a, a hacer mis propias cosas, empecé a postear en internet, y en internet me llegaron algunas ofertas de trabajo, entre una de ellas, venirme a trabajar aquí al DF, en una producción que, en ese tiempo me dijo el vato que me iba a contratar, que iba a ser como el nuevo Harry Potter mexicano, ¿no? La producción, que ya el guión ya está en revisión, y que ya, y que ya, 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 ya iba a empezar, y que ya me quería tener aquí trabajando en los conses, y todo eso, entonces cuando me llegó esa oportunidad, pues, lo veí serio en ese entonces, ¿no? Lo veía serio, toda esa, toda esa invitación, y pues dije, pues, al diablo con mi trabajo del periódico, ¿no? Mi estabilidad económica, y mi, y mi futuro como diseñador editorial, eh, pues se puede venir al carajo, ¿no? Porque ya voy a ser ilustrador, ya, ya voy a trabajar en el Harry Potter mexicano, ¿no? Entonces dije yo, pues, a la fregada, y resulta que esa chamba, pues, nunca se concretó, nunca se llevó a cabo, y me quedé, y me quedé sin trabajo en, en, en este, por alrededor de unos dos o tres años, sin trabajo estable, digamos, pero pues yo seguía dibujando, pues, y vivía de mis comisiones, y vivía de, de hacer arte para otras personas, para trabajar en ilustración, para, para distintas compañías, y todo eso, pero, pues, sí, o sea, me salí el periódico para irme a México, y nunca se concretó eso. Y después, en el dos mil nueve, a finales del dos mil nueve, me llegó una, una invitación de parte de, unos amigos con los que yo había trabajado, con Eduardo Anser y René Córdoba, eh, de Guadalajara, bueno, Anser es de Monterrey, y René es de Guadalajara, y ellos hacían el cómic de República Lucha, y me invitaron a trabajar en una, ¿no?, en una producción nueva, en una, en un largometraje nueva, una película que se iba a hacer en Guadalajara, que era como, era más un estudio de películas, videojuegos, y todo eso, que iba, que iba a empezar en Guadalajara, y me invitaron a que fuera, a ver el estudio y todo eso, entonces fui a Guadalajara, y vi el estudio, y vi que ya estaba la gente ahí, que ya estaban trabajando todos, entonces dije, no, ah, ok, o sea, esto sí es serio, si, si es de verdad, entonces, empaque a mis chivas, y me fui para allá, me fui a trabajar, después de, después de trabajar alrededor de unos tres o cuatro años en el estudio de Caxan y MetaQ, decidí irme freelance, trabajar para mí mismo, buscar mi propio, mis propios proyectos, y ya después de eso, después de trabajar como unos dos, tres años freelance, ya te estoy hablando de unos seis, siete años, después dije, bueno, pues, o sea, después de, de, de trabajar freelance y buscar, o sea, por todos lados trabajo, dije, no, pues ahora sí, o sea, yo me quiero enfocar en trabajar para alguien, pues, para una marca fuerte, ¿no?, para ser mi, mi, mi marca ahí, o sea, que la gente sepa quién soy, entonces, pues, ya me decidí por hacer páginas de interiores, se vino lo de la Conque, la convocatoria de portafolio de cómics, ahí le entré, y, este, y, pues, que, y ahorita estoy en Marvel, pero, pues, antes trabajé por otros estudios, ¿no?, o sea, estudios de, de videojuegos, de huevo cartoon, a, eh, casas editoriales de Estados Unidos de, juegos de rol, ¿no?, como Paizo, eh, todo ese tipo de, de, de marcas que hacen cosas de fantasía, o sea, estuve por todos lados, hasta que ya por fin dije, ya me voy a decidir a trabajar con una marca grande, y, pues, busqué trabajar con Marvel, y, pues, ya, ya le pegamos, y, pues, ahorita estoy haciendo ya mi serie, mi segunda serie de Marvel, y esa es, básicamente, mi trayectoria a grandes rasgos, hay muchísimos otros detalles, pero, pues, no, no, no sé qué tanto tiempo tengamos aquí. Realmente es lo que gusta es compartirnos, mi hermano, lo que gusta es compartirnos. Oye. Yo no quiero que te duermas, la verdad. No, 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 está. Tres horas. Está muy interesante todo lo que me estás platicando, en verdad, en verdad, y, oye, hermano, ¿Cuál era tu labor allá en Caczán? ¿Cómo se llama? ¿Caczán? ¿Caczán y MetaCube? ¿Qué haces ahí? Bien, en Guadalajara estuve en Caczán, estuve trabajando como artista conceptual, este, desarrollamos conceptos para varias películas animadas y varios videojuegos, entre los videojuegos están, hice arte para, este, varios, varios videojuegos en la etapa de preproducción que no salieron y eso me da mucho coraje porque, pues, o sea, son dos o tres años de tu vida que estuviste haciendo arte para cosas que no van a ver la luz nunca, pero hice muchísimo, muchísimo arte para, pues, películas, videojuegos, para, la, la película que sí salió se llama, ¿Cómo se llama? El, el secreto del mediavión de Jade, ese sí salió en el dos mil doce, creo, doce o trece, y hice muchos, muchos conceptos y, y arte y key, key frames para, para la película, key frame concept art, que son así como las escenas claves de la película, de la narrativa de la película, y hice mucho arte también para, eh, el meta queue, hice mucho arte para la película que ahorita no ha salido, que se también me da un don de coraje, porque, pues, ya debería haber salido desde hace mucho tiempo, pero, pues, sigue todavía en producción, la de Día de Muertos, hice muchos escenarios, hice, hice mucho arte conceptual también, o sea, de personajes, pero, René Córdova es el que se cargó más de personajes, yo, yo hice poquito de personajes, pero hice más escenarios, y también key frames, este, como escenas principales de la película, en, en pintura digital, eso es básicamente lo que hice, ¿no? Como, pues, preproducción. Cuéntame, ¿te acuerdas cómo fue tu primera experiencia con la tableta digital? ¿Cuál fue tu primera tableta digital? ¿Y ahorita qué estás utilizando? Mi tableta, la primera, la, la primera que tuve fue una Wacom, eh, creo que serie 3, eh, una de las grises, y, y pensaba que iba a necesitar como que una más grandecita, entonces, usé una que era como que muy grande para lo que necesitaba, pero eso era lo que yo pensaba que iba a necesitar en aquel entonces, eh, y, eh, pues, vi que esa era la herramienta que utilizaban los artistas que a mí me gustaban, ¿no? Que yo quería hacer el trabajo que estaban haciendo ellos, y esa era la tablet que, que aprendí a utilizar. Después de eso, eh, pues, esa la usé varios años, como traía eso, cuatro años, y luego ya después me fui a Guadalajara, y ahí empezamos a trabajar en el estudio con la Cintiq, y esa, la Cintiq de 21 pulgadas, pues, fue un brinco así muy grande, ¿no? Acabé y dije, órale, eh, está bien padre el trabajar sobre la pantalla, y luego dije, eh, que, pues, ya no quería trabajar ahí, y ya esa Cintiq, pues, ya no era mía, entonces, me devolví a trabajar, pero en una Intuos, eh, serie 5, creo, una Intuos Pro, porque, pues, siempre había trabajado en tablet, entonces, pues, no se me hizo difícil volver a la tablet, y ahorita estoy trabajando en una, en una Huion canvas de 11 por 17 pulgadas, y está súper padre, la verdad, o sea, no le pide nada a la Cintiq, es básicamente una Cintiq, pero de otra compañía, de otra marca, y encantado, la verdad, no me hace falta nada. ¿Sí la recomiendas, mi hermano? Sí, súper, o sea, es el, es tres partes el precio de una Cintiq, que ya la Cintiq de seguro va a salir otra, otro modelo que sea un poquito más barato, porque estos le están comiendo el mandado bastante, es, eh, inferior en cuanto a color, al tratamiento de color de una Cintiq, eh, es, eh, es un poquito más, eh, no tiene el mismo alcance que lo que tiene una Cintiq, pero yo trabajo en blanco y negro, entonces, no me hace falta nada. Sí, perfecto, con eso da y sobra. Sí. Muy bien. Oye, hermano, ¿cómo son tus días de trabajo? Cuéntame, ¿cómo son esas largas jornadas? Ah, sí, pues sí han sido largas jornadas últimamente, porque tengo que ajustarme a cuando me atraso, a cuando necesito empujar un poquito más, entonces, eh, ahorita estoy tratando de, 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 de instalar una rutina y apegarme a ella, eh, levantarme, acomodar más o menos mi casa, eh, ordenar mi espacio de trabajo, lo más rápido que se pueda, eh, darme un baño para no estar ahí, para no sentir, algunas veces, otras veces no me baño, porque me necesito entregar cosas, entonces ahí estoy. Sí, sí, sí. Sí. Pero, pero sí, pero sí, ese, ese baño sí lo aprecio mucho, porque como que, ese, ese espacio en la regadera es cuando llegan muchas ideas muy, muy interesantes. Trato de hacer ejercicio también, porque es importante estar sano en, en la, en la cuestión corporal, porque si empieza a fallar, eh, ahí el cuerpo, tus ideas no fluyen igual, te duele el cuerpo, no puedes estar sentado mucho tiempo, te duele la espalda, entonces trato de mantenerme sano también haciendo ejercicio, comiendo bien, no comiendo mucha chatarra, porque eso también le afecta al trabajo, le afecta a las ideas, si me siento bien un día, si me siento cansado, eso afecta también a lo que estoy haciendo, entonces trato de llevar la vida lo más sano posible, eh, eh, pues te digo, me levanto, acomodo en mi lugar de trabajo, y luego pongo a trabajar, y hay veces, eh, que me distraigo por ver algún video, ver alguna cosa de YouTube, alguna noticia o algo así, pero trato de mantener eso a lo mínimo, porque pues, cuando trabajas en la computadora, lo tienes toda a la mano, entonces ahorita estoy tratando de mantener esos, el tiempo que veo videos y todo eso, lo mínimo posible, también para enfocarme más en mi chamba, y se supone que debo de trabajar de 8 a 10 horas al día, pero hay veces que, pues termino, pues más tarde, ¿no? Pero alrededor de eso es mi tiempo de trabajo, de 8 horas a 10 horas al día, y si empiezo pues a las 12, termino, pues a las, a las 2 de la mañana, algunas veces, otras veces a las 12 de la noche, más o menos como a esa hora empiezo, como a las 10 de la mañana, como a las 12 de mediodía, en lo que me despierto, ¿no? Y lo que empiezo a agarrar ritmo. Sí, claro. Oye, bro, este, ¿hay lugar para proyectos personales? ¿Tienes o no? No da tiempo. Sí hay, pero te lo tienes que hacer, y en estos momentos, estoy encontrando, como la mejor forma de, de hacer mi trabajo para Marvel, entonces, te soy sincero, la verdad, no he encontrado todavía como ese balance, para poder, hacer mi mejor trabajo, y todavía trabajar en mis proyectos, entonces, con el tiempo, con la práctica, lo encontraré, y, y ya podré trabajar en lo mío, pero, pues estoy desarrollando esa, esa ética de trabajo, y esa forma en la que puedo, hacer el mejor libro posible, porque todavía veo yo, mi trabajo, cuando ya queda impreso, y ya queda coloreado, y ya todo, digo yo, creo que lo puedo hacer mejor, entonces, siempre estoy como que buscando, esa forma de mejorar, el resultado final, entonces, si hay tiempo para hacer, trabajo personal, no me encuentro en la etapa, para combinarlo todavía, pero, espero pronto ya, poder combinarlo, y poder seguir, empujando los, proyectos personales, como el sin lugar para monstruos, que se quedó ahí, un poquito troncado, podría empezar a trabajar en esto, pero, ya después, si lo vamos a, si lo vamos a sacar, a seguir haciendo, de hecho. Oye, hermano, ¿cuántas hojas diarias, cuántas páginas diarias, este, puedes sacar? y lo máximo que haces, una al día, una al día, pero, lo máximo que he hecho, a veces son dos, eso es, el máximo que he hecho, o, lo ideal, sería como una inmediana, entonces, eso es el, lo que apunto a hacer al día, mi carga de trabajo personal. Sí, sí, y la verdad que sí, tienes un gran arte, mi hermano, se ve muy complicado, lo que haces, por eso me llamó la, la atención, y la curiosidad. Oye, bro, tradicional, o digital, ¿qué onda con eso? Depende, depende de lo que te guste hacer, depende de lo que, del resultado, y de tu sensibilidad, ¿no? O sea, a mí, se me facilita muchas veces, hacer, algunas cosas en digital, porque, pues, sé cómo hacerlo, sé cuáles son los trucos, que necesito, moverla aquí, moverla acá, para poder lograr el terminado que quiero, y, depende de lo que, de lo que a ti te guste, ¿no? Depende del terminado que quieras hacer, pero, pues, obviamente que, pues, como yo he trabajado con digital toda la vida, pues, algunas cosas se me van a facilitar mucho, hacerlas más en, en la computadora, que, que en tradicional. Pero es, mi respuesta ahí es, depende de lo que quieras hacer. Muy bien. Esa herramienta es disponible. ¿Qué consejo le darías a esos grandes dibujantes que están haciendo en estos momentos? Pues, a los grandes dibujantes, ningún consejo, porque, pues, son grandes, entonces ya, ya no necesitan que yo estoy buscándole todavía, pues, les dé algunos consejos. O sea, eh, pero a los que todavía no son grandes, y están en camino de ser grandes, pues, a eso sí les digo que, pues, sigan intentando, que queremos ver lo que pueden hacer. Yo, me gustaría mucho ver, o sea, de qué son capaces, y, y emocionarme mucho cuando veo un trabajo nuevo de ellos, ¿no? Pues, eso es la inspiración que consigue uno al ver el trabajo de los demás. Eh, y que, pues, no, no caigan en las trampas de, que, que, que vienen con el, con el trabajo. O sea, nos hacemos muy mañosos, nos hacemos muy, muy de, de, de malos hábitos cuando estamos trabajando, y, el saber enfocarnos, y el saber, y el saber manejar el tiempo, es una de las habilidades más, más padres que podamos lograr. O sea, es, 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 es súper crucial para poder tener una, una carrera en esto, y no morir en el intento. O sea, el saber enfocarse, enfocar el tiempo, ¿sí? O sea, dejarse de cosas y, hacerlas, la chamba que se tiene que hacer, y no extraerse. Muy bien, Oye, bro, ¿has estado en alguna convención? Sí, pues, ya, ya he estado en varias, con mesa, eh, más que nada aquí en México, eh, la mole, ya hemos tenido varias participaciones, como tres o cuatro, en la conque, en las dos conques, hemos estado con participaciones, eh, eh, en Monterrey, también, ya me invitaron a una, eh, a la unión, a la convención de unión, allá con Ríos y Adolfo, eh, muy contento con esa participación, eh, después de la de Monterrey, podrían haber otras, por ahí, pues, en Guadalajara, también la concomics, entonces, estuvimos, eh, ¿qué más? pues, hace poquito fuimos a Nueva York, ahí no estuve con mesa, ahí más que nada, fui a conocer el ambiente, cómo se veía todo, y pues, para poder ya entrar el año que viene, ojalá, y, y pues, está muy padre, o sea, ir a, a convivir con los artistas que te gustan, ¿no? Que respese el trabajo, y preguntarles consejos, todo eso, estuvo muy, muy interesante, me ayudó mucho platicar con algunos artistas, y saber cómo le hacían para poder, eh, trabajar, ¿no? Me dieron muy buenos consejos, los compañeros, ahí. ¿Con quién platicaste, mi hermano? Cuéntame, no seas malo. Oh, pues, varios, ¿no? O sea, primero que nada, pues, saludar a todos los mexicanos, fui a, a saludar a, 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 Edgar Salazar, a, a Francisco Herrera, a, a Edgar Delgado, a Humberto Ramos, también lo saludé tantito, muy poquito, porque él estaba trabajando, y no lo quería molestar, a, fui a saludar a Pepe Larrás, de hecho, él me, súper, súper buena onda, estoy platicando mucho con él, sobre, pues, lo que estaba haciendo, de su trabajo, que me gustaba mucho lo que hacía, y él trabaja, más que nada en digital, hace el entintado digital, pero también hace su arte tradicional, eh, y pues, me dio muchos, muchos buenos tips, para, para, mejorar su chamba, para, cómo, pues, o sea, trabajar a gusto, que, este, espacía tu tiempo, me dice, trabajar, trabajo un poquito más, este, pues, dedicado, etc, etc, ¿no? Varias cosas ahí, de, conocimiento insider, de los, de los, de los artes de Marvel, eh, con Mamud Asrar, también platico un ratito, con mis editores, con Jordan White, con mi escritor, ahorita de los series de Sharestar, con Tim Cilly, eh, ¿qué más? Con algunos otros artistas, con David Nakayama, también que es portavista, también platico con él, ah, papapapapa, ¿qué más? a los coloristas pues no, también a Germán Peralta de hecho de Argentina, también lo saludé que él es el artista de cable de una serie de cable que hubo hace poquito con el Aburto con Jesús Aburto también que es colorista que lo platiqué mucho con Jeff Decal también platiqué un rato que es portavista también él, tiene portavoz muy muy padre les recomiendo que vayan a conocerlo su trabajo, está en Instagram y está en varios lados creo que en DeviantArt también está en ArtStation, él tiene un un arte muy padre muy muy buenas composiciones es súper referente de su trabajo, me gusta muchísimo con Chris Anka también que es el artista de Runaways Kinmans creo que son todos por ahí me va de faltar algún otro pero la mayoría fueron artistas mexicanos y algún otro que andaba por ahí que me gustó mucho su chamba sí, claro sí, puro grande qué increíble qué increíble es que en la convención de Nueva York van van los mejores artistas van todos los mejores entonces es súper padre que tienes ahí una concentración de talento sí, claro esperemos que el próximo año estés por allá ojalá sí muy bien oye hermano ya estamos aquí llegando casi a la parte final platícanos de tus redes sociales para ver dónde podemos seguirte dónde podemos disfrutar de tu gran arte seguro muchas gracias estoy principalmente en Facebook Instagram y en Twitter en Facebook me van a encontrar como Carlos Fabian Villa en Instagram me van a encontrar como igual cfvilla guión bajo art a-r-t cfvilla guión bajo art y en Twitter igual en cfvilla art ahí me van a encontrar pues tuiteando y pues promoviendo los libros que estoy haciendo con Marvel o mi trabajo personal también ahí lo voy a estar mostrando y esas son las tres redes que manejo ahorita y algunos otros sitios como todavía tengo de bien arte pero que si no es una desde hace mucho tiempo y art station que ahí también me han encontrado igual como cfv art siempre siempre estoy tratando de mantener ese ese nombre cfvilla como Carlos Fabian Villa y guión bajo art o art simplemente no todo pero muy bien mi hermano de todas maneras yo en la descripción de lo que es el audio el programa voy a estar poniendo todos los enlaces necesarios para poder seguirte y poder disfrutar de tu arte oye mi hermano y tú durante tus horas de trabajo durante esas maratónicas horas de trabajo te acompaña la música y si es así que canción que canción nos recomiendas ya para cerrar el programa como ves canción para que pongas una canción efectivamente pues mira siempre la banda que me ha seguido así toda la vida es Pearl Jam de siempre soy súper fan de la banda y ahorita que estoy aquí en esta entrevista contigo los tengo de fondo los estoy escuchando excelente la canción que estoy oyendo ahorita esa sí no la recomiendo porque no es como que muy muy conocida pero pues una que siempre vas a vas a vas a cantar en la en la en la ducha o cuando te acuerdas de Pearl Jam la de Alive la de Alive de Pearl Jam es muy buena para que la gente como que sepa de quién hablo claro que sí por supuesto pues mi hermano te agradezco muchísimo el que hayas compartido toda tu historia en verdad y bueno pues vamos a hacerle compañía a Carlos de alguna forma en esos momentos mágicos muchas gracias Carlos en verdad muchas gracias a ti Pancho y pues espero que los que están oyendo esto les guste la entrevista agarren algún dato importante ahí para que puedan pues también inspirarse y hacer lo que les gusta y les deseo mucho éxito en su trabajo en su rutina y en su en su en su carrera este un abrazo y pues toda la vida toda la mejor vibra del mundo para ustedes de parte de Carlos Villa un saludo y pues un gusto de haber hablado con usted contigo Pancho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera Encuéntranos en todas las redes sociales Síguenos tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español Unión Podcastera Fraternidad de Podcasting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.